Habitantes de la Agencia de Macuilzóchil de Arteaga bloquearon la carretera internacional Cristóbal Colón a la altura del kilómetro 121, acceso a su comunidad, para exigir al municipio de San Jerónimo, Tlacochahuaya, distrito de Tlacolula, la entrega de recursos del ramo 28 para la implementación de infraestructura social. Habitantes de la Agencia Municipal de San Miguel, Turuxtahuaca, pertenecientes al municipio de San Antonio de Petlapa, bloquearon la carretera federal a la altura del entronque con la carretera 125 vía Putla de Guerrero, en contra de un muro que les construyeron entre ambas localidades, causa por la que tardan hasta dos horas para llegar a Pinotepa Nacional. En Pinotepa Nacional denuncian irregularidades en las elecciones de los comités de barrios y colonias de este municipio de la costa oaxaqueña. A escasos días de que se instale el Consejo de Desarrollo Municipal, donde se priorizan las obras a realizarse en este año de administración 2017. La 63ª Legislatura del Estado aprobó como urgente y obvia resolución realizar un exhorto al Consejo de la Judicatura Federal para que analice la viabilidad de crear un juzgado de distrito, con sede en la ciudad de Tuxtepec, en atención al derecho de expedites y el derecho humano de acceso a la justicia. Los productores de tomate podrían registrar una disminución del 10% debido a la escasez de agua que afecta a la entidad. El representante no gubernamental del sistema tomate en Oaxaca, Vicente Santiago Ramírez, señaló que la zona más crítica es el corredor Ocotlán-San Dionisio-Ocotepec, en donde algunos invernaderos quedaron paralizados por las dificultades para el riego del tomate.